¡Presentamos Entrevista! Saludamos a esta hora al alcalde de Playas, de General Villamil Playas, Dani Mite, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, alcalde. ¿Cómo está, mi estimado periodista? Muy buenas tardes a la teleudiencia de Telerama. Bienvenido. Desde el punto de vista turístico, Playas, con estas nuevas restricciones, ¿se ve afectado? ¿Tenían otra planificación ustedes? Bueno, en primer lugar nos tomó como un balde de agua fría la decisión de parte de la Presidencia de la República o del Juegue Nacional, porque nosotros, recordemos, teníamos aperturadas parcialmente nuestras playas para estos días de festividades de Navidad y de fin de año, inclusive, hace aproximadamente una semana, el Ministerio de Turismo nos otorgó ese sello internacional de Safe Travel, es decir, un cantón o una playa segura. Por aquello, aspiramos y me acojo a este medio de comunicación para que un poco también se flexibilice de parte de las autoridades de tránsito de todo el Ecuador, porque acá existen ya reservas de hoteles y a las cuales hay un sustento económico ya invertido y, por sobre todo, queremos nosotros aplicar lo que dice la normatía del COE Nacional, que es decir, que los hoteles no es que están cerrados, tienen un aforo permitido hasta el 30%, es decir, después que están abiertos. También las actividades están normadas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, es decir, los gestores gastronómicos, la rica gastronomía se puede disfrutar y degustar en aquellas horas. Así que pedimos un poco de flexibilización de parte de las autoridades nacionales, porque acá en el tema local estamos unidos, la empresa gastronómica, los servidores turísticos, las entidades administrativas municipales y también los que corresponden al COE Cantonal. Pero estamos hablando que hay que cerrar las playas los días específicos de estos dos feriados, tanto de Navidad como fin de año. Bueno, repito, nosotros estábamos preparados, nos cogió como un balde de agua fría, ya que nosotros tenemos un insumo importante, como es lo que nos indicó la universidad, nos dotó la Universidad Católica de Santiago de Equil, que es un plan en el cual nos sintetiza y nos orienta dónde está nuestra zona de playa, donde podría puntualmente asentarse la capacidad de visitantes y por sobre todo armar, como hemos armado, los distintos lugares perimetrales donde pueden acceder las personas. Tenemos ese insumo y por aquello correspondiente de que los días en los cuales ha cerrado la playa el Gobierno Nacional y del cual también nos allanamos y respetamos, desde el 24, 25, 31 y primero, en los cuales nosotros luego de esos días podamos con normalidad y de acuerdo a nuestros estamentos establecidos mediante el COE Cantonal, podamos pedirle a la ciudadanía que nos visite con responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la pérdida económica que podría generar para ustedes en ese sector, básicamente, por el tema turístico? Así es, viene, acá el sector gastronómico invirtió días anteriores debido a que nosotros anunciamos el tema de la apertura parcial de las playas. También los sectores gastronómicos y turísticos con nosotros tienen preparándose alrededor de 13 semanas, es decir, a partir del 5 de agosto, cuando aperturamos nuestras playas. Por aquello, veíamos con buenos vicios, con buenas intenciones, esta apertura parcial para no afectarnos económicamente el próximo año, pero también somos respetuosos de la reglamentación nacional, de lo que indica el COE Nacional, pero yo creo que debe existir un aliciente, deben existir medidas que precautelen también la economía del Cantón Playa. ¿Por qué del Cantón Playa? Porque en su gran porcentaje, la economía de nuestro Cantón depende de lo que genera el turismo y de lo que genera la pesca. Por aquello, en este momento, mi solidaridad con los entornos gastronómicos, con los entes turísticos, porque se cerraron estos días, mediante una resolución del COE Nacional, las playas. Pero creo que estamos dispuestos y preparados, como así lo hemos realizado durante 14 semanas. Ahora, el tema del COVID en playas, ¿cómo está, alcalde? Porque también todo eso hay que ir analizando, esto no solamente es hablar desde el punto de vista turístico, sino también lo sanitario en ese cantón. Mi estimado periodista y ciudadanía del país, nosotros hemos hecho todo lo establecido, hemos trabajado en conjunto y me permito en este momento agradecerle a ustedes, porque mediante la información acertada, mediante la documentación entregada, mediante la información, repito, acertada de parte de ustedes, pudimos nosotros, en conjunto, medios de comunicación, ciudadanía, gestores gastronómicos, gestores sociales, administrativos, COE Cantonal, poder y tener, mantener la curva aplanada acá en el Cantón Playa. Nosotros tenemos un hospital básico al cual hemos aportado y ayudado. No tenemos sala de UCI, tenemos una unidad de recuperación respiratoria, y en las cuales simplemente por semana tenemos entre uno o dos pacientes, y de los cuales algunos, los que un poco se complican su estabilidad de salud, pueden ser derivados a Santa Elena o a Guayaquil. Pero en todo caso, le doy gracias al Todopoderoso y también a la actitud del ciudadano de que hemos mantenido esta curva de contagio aplanada. Eso entonces sí motivaría a ustedes, por eso es que están pidiendo una flexibilización del tema, para ver si es que se logra aperturar en algo la playa o me equivoco. Bueno, le repito, le repito, tengo la muy buena intención y está basado en lo que hemos trabajado con la cátedra, con la Universidad Católica que nos dio ese insumo, con el EQ911 que nos dotó de cámaras y de drones para vigilar nuestras playas, y también con el conjunto de funcionarios y administrativos de los que componen el COE Cantona. Aspiramos de que nosotros en los próximos días también se sensibilice la parte dirigencial nacional del tema turístico y el mismo presidente de la República para que nos apoye más y aporte más para prevalecer y no decaer económicamente. No queremos que nos golpee la economía en el Cantón Playa, es un cantón turístico con 40 kilómetros del perfil costero y que tiene por demostrar mucho a pesar de las vicisitudes del COVID-19 por lo que estamos pasando. Alcalde, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Buenas noches. A usted, mi estimado periodista. Gracias, el alcalde de General Villamil, Playas de Animite. Hacemos la pausa, enseguida regresamos.